Ok, es Basta Flam, R04 sobre el beat, es el cypher al MX, perra Hey, aquí todo va de tranqui, me dicen delincuente por mis fachas de junkie Loki, eres probar pues te comparto, verás arder el fuego cuando me encuentres grabando Lo reparto para todos, no puedes triunfar si en tus tenis no traes lodo Exprimí la pluma en busca de un tesoro, la envidia corroe pero el sol sale pa' todos Es algo que no se olvida, si no alcanzas tus metas yo si alcancé las mías Me abrí paso para pasar mi vida, me dijeron no podrás, yo les dije calma y mira Si querías estilo, aquí te lo traje, si querías skills, también te las traje Si querías mentiras, es así, no las traje, después del tono deja tu puto mensaje Mi nombre Basta Flam, tu padre sobre los ritmos, hago que estremezca tu MC favorito He llegado aquí y lo hice por mi mismo, yo puse el estilo y lo demás llegó solito Me volví todo un classic in my city, la historia comienza con paredes y graffiti Fui tachado de hipster, de friki, los puños de Ali y la conciencia de Rafiki Hippity hippy hip, hippity hippy hop, me paso de verga sobre el beat que me pongas ¿Quieres más? Me sobraron barras, soy pena de muerte, vivo imposible que salgas Lo que piensas de mi, la verdad no me interesa, soy el mismo tipo que hace mover tu cabeza Puedo seguir rimando si me traes otra cerveza, también clavo punch como hablo de conciencia Hay apuestas en mi contra, no me ciego ni me hago de la vista gorda Muchos quieren ver que caigan, les traigo un mensaje, pendejos no se arma más Más flow, más rap tendrás, que quedarte atrás del mic Cuando saco las palabras, las murallas se derrumban sobre las putas que hablan Y digo hip, y digo hop, y digo rap, lo llevo en el corazón Y digo hippie, y digo hop, los que siguen a mi lado lo hacen por saber quien soy Y digo hippie, y digo hop, y digo rap, lo llevo en el corazón Y digo hippie, y digo hop, los que siguen a mi lado lo hacen por saber quien soy Yo soy cypher al emex, no hasta fiel, yo soy de chihuahuan R04 sobre el beat, es la dictionary high-ras Yeah, ajá, pon atención y corre la puta vos No, 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 no